Música Muy buenas a todos y a todas, soy José de Jotel Ebro y la finalidad de este canal no es enseñaros fórmulas magistrales ni la fórmula única de hacer ningún proyecto ya que no nos consideramos maestros de nada ni de nadie pero si mostraros con total humildad los conocimientos que hemos adquirido de los que si consideramos maestros y por la cantidad que han sido muchísimos de fallos y muy pocos aciertos que hemos cometido a lo largo de los años esperamos que os guste, os entretenga y os sea de utilidad y que nos acompañéis en esta aventura hasta pronto Música